Música No sabía que había, que fueran solo mujeres Pues nada, como ha dicho, bueno yo tengo la parte un poco de emprendedor y de diseñador Por eso me he dado cuenta que es interesante esa mediación entre ambos Que muchas veces es errónea y da pie a que las cosas no fluyan y no salgan Entonces esta ponencia trata un poco de eso, de posicionar y ver como hay que mediar entre diseñador y emprendedor Entonces, bueno, ya sabemos como somos, ya sabemos que es lo que queremos hacer Y ahora toca vestirnos, ¿no? como empresa Y un poco eso es mi imagen, ¿vale? como voy a mostrarme al mundo Entonces yo para, bueno, para que os queden claros todos los conceptos Lo que he hecho ha sido crear una marca, sí que lo hice de una manera muy sencilla Pero para que veáis como hacerlo bien y como hacerlo mal Y luego me sirvo un poco para desarrollaros, bueno, pues diferentes temas que vais a entender a continuación ¿Vale? Antes de todo, hay, bueno, si hay una diseñadora ¿Hay algún diseñador más en la sala? Bueno, yo tengo un estudio de creatividad y diseñador Yo no soy la diseñadora, pero... Vale, lo digo porque ahora, o sea, a lo mejor os da un colapso Porque va a salir lo que no hay que hacer, ¿vale? lo siento Bueno, pues la importancia de una buena imagen Negocio hipotético estaba, digo, no sé qué voy a hacer para mostrarlo Y se me ocurrió estilismo para caballo Por poner cualquier cosa, ¿vale? Pero es muy random todo, pero me sirve, no tenéis que darme mucha historia al concepto como tal Pero bueno, así no, ¿vale? Así no, que quede claro Pero lo que viene a continuación A mí es que personalmente los diseñadores es de formación profesional Y nos afecta mucho lo visual y a veces vemos una tipografía y nos da algo Y la gente no lo entiende, pero realmente es que para nosotros es como Para el que escribe y me falta es de ortografía, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué suele pasar? Alguien tiene un negocio y dice, pues, me monto un negocio de estilismo de caballos Pero, bueno, pues voy a partir de mis propios redes ¿Vale? Entonces, de lo primero que saca, pues a lo mejor el sobrino que ha hecho Yo que sé, ha hecho muchos tutoriales de YouTube Y ese me va a hacer una marca estupenda Entonces, claro, no es así Quizás la tendencia más natural nos sale a siempre equivocarnos ¿Vale? En cuestión de, por ejemplo, quiero llamar la atención Pues busco un color, el rojo Venga, el rojo Entonces lo coge el primero que pillar Otra cosa incluso, vamos, es un negocio de estilismo de caballos Y dices, pues, ¿qué nombre le vamos a poner? Va a poner, pues, horse style ¿Vale? Horse style, tremendo Dices, ya ni siquiera, dices, bueno, pero es que el verde va a chillar con el otro El style, tipografías que sean muy complejas y tal Es una ficción, es extremo Yo sé que nadie lo va a hacer así, ¿vale? Pero de esta manera me vais a entender Entonces, pues, el mismo sobrino le parece muy bien La otra persona no entiende nada Dice, bueno, pues, es lo que hay Y dirán adelante y dicen, pues, bueno Una foto, saca el... El sobrino y te pone, mira, pues, estimos atrapando y ya Eso va a quedar estupendo Y hacen cosas como esta, ¿no? Que aunque parezca extremo, realmente yo lo he visto, ¿eh? Y me he movido mucho por Perú Y me he encontrado muchas cosas Es tremendo, pero es así Entonces, pues, la tipografía que utilizan no tiene ningún orden Los conceptos como tal Todo es un desastre, ¿vale? Entonces, pues eso, así No te lo pienses, ¿vale? Que eso es la frase ya en donde tú ya vas al negocio Bueno, pues esto es lo que no hay que hacer Así sí, ¿vale? No es nada del otro mundo Es un ejercicio que hice en un momento Pero, bueno, para que veáis Por ejemplo, tenéis una marca y decís Ya no es course style Veis que hay una relación, una interrelación Entre la pezuña y la omega Y decís, pues, ostras Mira, el nombre interesante sería omega Por ponerte Y de ahí Claro, tú piensas en el negocio de estilismo de caballos ¿A qué público vas a ir dirigido? Pues a gente con dinero No te vas a ir a... No vas a coger y vas a hacer una estética Que no vaya a esa dirección Y mucho menos hortera Y poniendo vestiditos Y no, te vas a ir a esa dirección Entonces, vas a tender a algo más minimalista Algo más, pues eso Sobre todo a que destaque la belleza natural de los caballos Que es un poco la dinámica Entonces, pues, ¿qué foto vas a utilizar? Uy, qué pena, no se ve Sí, sí, sí Se ve, pero mal Se ve, pero mal Es estas cosas son las que mueren algo dentro de mí Porque yo, de hecho, justo he estado mirando que encaje bien en la pantalla Porque eso es un traspaso Y esto del color, bueno Yo lo veía estupendo Si el detrás se ve Bueno Entonces, que tenemos el caballo Que es un caballo, pues eso Es una foto bien Del caballo que luce Que tiene Que, bueno, pues se ve que es un Que está bien ilustroso Entonces Un nombre sería Estilismo equino Ya nos cuadra mucho más Potencia la simple elegancia Estás buscando ya un concepto Que encaja mucho más con el público al que te vas a dirigir Y luego, pues nada En este caso, pues podrías Contenido secundario Pero ya tienes una estructura diferente Ya es una cuestión mucho más vendible Más de cara a la persona que te está dirigiendo Entonces, con esto, esto me sirve para explicaros Que marca no es lo mismo que un sistema visual ¿Vale? La gente está muy obsesionada con que el branding es la marca Y hay que hacer una marca Y a mí cuando me llaman generalmente Siempre es eso Yo quiero la marca y los colores Es que hay muchísimo más Si tú te quedas solo con la parte de la marca y los colores Vas a cojear totalmente ¿Vale? Hay que tener la visión de que cuando tú vas a vestir tu negocio Tienes que siempre tender a crear un sistema visual ¿Vale? Un sistema visual que ya puede ser muy básico ¿Vale? Un sistema Bueno, esto es lo que suele pasar Lo que suele pasar es que tú le haces la marca al cliente Le das los colores Y el cliente luego coge Y con eso hace lo que buenamente puede Entonces, acabamos teniendo la marca Pero lo demás sigue siendo igual ¿Vale? Entonces, claro Ahí está el problema Tú has generado algo que encima te crea ese choque Porque no estás consiguiendo para nada el objetivo ¿Vale? Entonces, está claro Que si vamos a pensar en contratar a un diseñador O, bueno, a alguien que esté en la parte creativa Que coja toda la parte visual Y que tenga una coherencia Como tú estábamos hablando de coherencia constantemente La coherencia tiene que ir de principio a fin Ya te conoces Ya sabes qué vas a hacer A qué público te vas a dirigir Pues tiene que cuadrar perfectamente Toda la parte gráfica ¿Vale? Bueno Imagen logocéntrica es otra opción Que toma el cliente a veces Que dice Bueno, tengo la marca Tengo los colores Pues marca Para todo marca Y eso es una cosa que ya no se lleva para nada ¿Vale? Es una cosa que no tiene sentido a día de hoy Pues lo que debería pasar El sistema visual básico ¿De qué elemento se compone? Pues tenemos por un lado El logo Por otro lado tenemos el color Esto sería básico Mucho más La tipografía Súper importante Que quede clara la tipografía El tipo de fotografía Que se va a utilizar No lo tenía pensado Pero también os pasaré La presentación Si queréis ¿Vale? Me dice que se ve muchísimo mejor La voz La voz es súper importante ¿Vale? Los diseñadores tampoco tenemos por qué tenerlo en cuenta Tal cual Pero sí que estamos muy vinculados a eso Y al final sí que encontramos El tono de voz Es decir ¿Cómo te vas a dirigir todo tu cliente? ¿Vale? Con qué tipo de frases Qué tonos vas a utilizar Si vas a hacer de colegueo Si vas a hacer más formal Mucho más serio Eso tiene que quedar claro Desde la base El tipo de retícula ¿Vale? El tipo de retícula Es en qué marco Tú vas a colocar todos los elementos gráficos ¿Vale? En este caso, por ejemplo Pues aquí lo vemos Tenemos el logo Tenemos los colores Tenemos la tipografía ¿Vale? Que la hemos utilizado inclinada Porque sugiere esa velocidad ¿Vale? Que eso va muy vinculado a los caballos ¿Vale? La velocidad del caballo Tenemos la fotografía Que sería, en este caso, pues el caballo Que utilizaríamos, pues Fotografías más oscuras Y etc La voz potencia la simple elegancia Ya te está dando muchísimo sentido Con solo esa frase Y la retícula Que utilizaría O sea, acentuaría más esa velocidad ¿Vale? Apoyando la tipografía ¿Bien? Entonces, esto ya te daría a ti Pues ya Ya tienes que hacer Una publicación en Facebook Entonces ya sabes Que te tienes que manejar Aunque luego ya No tengas al diseñador detrás Incluso tú mismo Teniendo un apoyo de terceros El tercero Aunque no haya generado la gráfica Ya sabrá por dónde manejarse ¿Vale? Y no va a hacer Ningún disparate Hay que asegurarse Que el sistema Refleja lo que somos Bueno, como hablaba Marta antes Pues es importante eso Que no muestres lo que no eres Que te ciñas a lo que eres Muchas veces pasa Que se crean muchas expectativas O sea, tú Tienes un negocio Y creas un packaging espectacular Y luego El contenido No tiene nada que ver Con él Con lo que tú estás vendiendo ¿Vale? Es un regalo Y te dan unas grapas Y dices ¿Unas grapas? ¿Para qué me das unas grapas? Si yo me esperaba Algo mucho más Entonces Lo que queda Para la persona Que está detrás Para el público Que recibe eso Es una sensación Muy negativa Entonces Hay que construir una imagen Que aunque no sea tan bonita Tan perfecta Que realmente refleje tu negocio Y que vaya acorde ¿Vale? Menos es más Es una frase que se dice mucho O no ¿Vale? Porque eso es otra cosa Menos es más En el caso de que te interese Que sea menos es más Porque hay públicos Que sí Que les interesa eso Pero hay veces Hay otro tipo de Pongo el mismo caso Por eso os decía Esto no va a servir para explicarlo En este caso Por ejemplo Pues serviría Pero si es una cuestión Mucho más rural Mucho más de campo Y tal Pues a lo mejor Esa misma imagen Necesitaría que fuera Que tuviera otros elementos Dentro de la imagen Que sugirieran Eso que es rural Y habría más elementos Realmente No sería tan minimalista Entonces eso hay que tenerlo en cuenta También ¿Vale? Bueno Vamos a la segunda parte ¿Cómo hacer que el diseñador Me entienda? ¿Vale? Eso es importante ¿Qué suele pasar? Y no debería La primera situación Es que la comunicación Bueno Esta es la situación Aquí La situación 1 Suele pasar Que tú como emprendedor Le das un mensaje Al diseñador Pero que es un caos Ni siquiera tú Lo tienes las cosas muy claras Al expresarlo Por eso Marta Es muy clave En este paso Pero suele pasar eso Que el diseñador te escucha Pero Pero no No acaba de entender ¿Vale? O sea Es como Madre mía ¿Cuántas cosas me estás diciendo? No No me entra a la cabeza Tota esta información ¿Vale? Y esto Es uno de los casos Que De los que me encuentro mucho ¿Vale? Que te dan tantas vías Que al final Realmente Ni siquiera sabes De que va la película Otra situación Es lo contrario Es una bola de paja ¿Vale? O sea La información O sea No te dan ningún tipo de información Más que Cuatro cosas puntuales Y te pasa un poco lo mismo Te quedas como diciendo O sea Dame más información ¿No? Es que O sea Son los dos extremos Y pasa Pasa mucho ¿Vale? Entonces Es como Aclárate ¿Vale? Aclárate Y hay un medio Para aclararnos ¿Vale? Que Que incluso a mí Como diseñador Me cuesta ya Porque me he acostumbrado A que la gente Lo rechazo un poco ¿Vale? Que es El briefing ¿Vale? Pon un briefing En tu vida Sobre todo Si tienes una empresa ¿Vale? Entonces El briefing Sirve Para esto ¿Vale? Sirve para que Hay un orden Entre la persona Entre el En este caso El emprendedor Y el diseñador ¿Vale? Como estamos hablando De diseñador Pero sirve para todo A lo mejor Para la agencia creativa Para lo que sea ¿Vale? El briefing Lo que pasa Es que toda esa información La ordena previamente Y luego se la muestra El diseñador De manera que Tienes todas las pautas ¿Vale? Una tras otra Con toda la información Entonces Allá El diseñador Dice Bien Ya Todo está claro Aquí me puedo poner a trabajar Y eso sí Es interesante ¿Vale? Bueno Entonces Explico lo que es el briefing El briefing Es un documento Donde se describe Un problema de comunicación Y que recoge toda la información Necesaria Para resolver Ese problema Antecedentes de la marca Es como Tanta información Y lo entiendo Porque es que A todos nos da pereza Hacer un documento De este tipo Da muchísima pereza Hacerlo Nos da pereza Hacerlo Y da pereza Hacerlo Pero es que Es súper necesario ¿Vale? Entonces ¿Qué contenido tiene El briefing? También hay que mencionar una cosa El briefing En realidad Bueno Hay muchísimos Briefings por internet ¿Vale? Cada Digamos Cada profesional Tiene un poco Su sugerencia personal De lo que le funciona Yo tengo mi propio briefing Que he ido generando Con el tiempo Pero bueno En realidad Para que nos quede claro Les voy a dar La chuleta Porque Es un poco Digamos que Lo que Lo que Entra En el El contenido Del briefing Es básicamente Pues eso La información general Que suele ser Temas de Bueno Tanto el nombre De la empresa Obviamente Pero temas de dirección Teléfonos Web Redes sociales Tipos de proyecto Persona de contacto Teléfono de contacto E-mail Horario Todo ese tipo Esto sí que os lo Puedo pasar Sin problema Como os digo Hay Muchos Tipos Es muy fácil Encontrar un briefing Tanto de Empresas creativas Como de Diseñadores Y tal Pero bueno Este mío personal Desde O sea Desde un correo Algo Y lo puedo enviar Si lo queréis Vale Empresa y filosofía Esto es muy importante También ¿Cuál es la historia De su empresa? Vale ¿Por qué Decide montar Este tipo de negocio? Voy un poco rápido Lo sé Porque Hay mucha más Información que quiero dar Y es muy poco tiempo Luego En preguntas Si queréis Puedo incidir ¿Vale? Al fin y al cabo Lo que me interesa a mí Es que os quede claro Que hay toda esta información De por medio Y cómo hay que responderla Rápidamente Eso es lo que yo quiero Que os quede claro ¿Vale? ¿Cuál es el punto fuerte De su empresa o producto? ¿Cuáles son los objetivos Que pretende conseguir Con su empresa o producto? Describa Sus productos O servicios Defina en una sola frase Su empresa o producto Son este tipo de cuestiones ¿Vale? Le gustaría ver algún tagline Eso es otra cosa Pero bueno Son cuestiones Son sencillas Son Preguntas que no tienen Mucha complicación Luego está Otra cosa muy importante El público objetivo Todo esto O sea En base a A más Estaría todo súper claro Entonces sería Una mediación rapidísima ¿Vale? En este caso sería ¿Cuál es el público objetivo De su empresa o producto? ¿En qué horquilla de edad Se mueve su público objetivo? Ya nos ha quedado claro Que hay que ir un poco más allá Que no solo la edad Es todo esto Yo también he aprendido Un montón ¿Cómo le gustaría ser Percibido por su público objetivo? Bueno Este tipo de cuestiones No me voy a extender Porque ya os digo Lo podéis ver perfectamente La competencia Pues más de lo mismo Como veis Es bastante Quienes son sus principales competidores Cuáles son sus ventajas Respecto a la competencia Cuáles son sus desventajas Respecto a la competencia Existe algún competidor Que admire Cuáles y por qué Esto es muy importante Que creo que es lo que más En lo que más nos basamos Los diseñadores Sobre todo Ver un poco En el contexto Que se mueve Pero mucho En cuanto a la competencia Lo tenemos muy en cuenta Ver que Que utiliza la competencia Para Generalmente Para no hacer lo mismo Si es que Todo el mundo Tiende a hacer Una cosa en concreto Es decir Te me pasó Por ejemplo Que una empresa Quería hacer Una marca De color azul Y cuando analizamos Toda la competencia Es que El 80% De las marcas Eran de color azul Entonces dices Aquí Básicamente Te tienes que ir A otros colores Vemos que tenían Un margen Muy bueno Para diferenciarse Que era muy coherente Con lo que está Con su producto Entonces Por ahí nos fuimos Pero es muy importante Eso Bueno Estrategias anteriores Y futuras También es interesante Saber Si es que Ya hay un rodaje Lo que ha funcionado mal Lo que no ha funcionado mal Y ese tipo de cosas Bueno En este sentido No me ha dado mucho más Es mi primera ponencia No sé los tiempos Así que Voy a Un poco a seguir Pero lo más importante Sé claro Y conciso Pero no dejes Nada importante ¿Vale? O sea No hace falta Tampoco hacer Una descripción Exagerada Tampoco está mal Al final Es más información Para el diseñador Pero Lo importante es que Veamos los puntos claves Los puntos fuertes Y vayamos a por ellos Y los expresemos De manera clara Y sin darle Mucha vuelta Resumida Porque así Se impregna mucho más rápido En el diseñador ¿Vale? Ya tenemos esto Ya sabemos Cómo comunicarnos Con el diseñador Ahora vamos a ver Cómo saber Si es un buen diseñador Para que yo esté buscando Que eso es otra cosa Hay muchos tipos De diseñador Y También Es complicado A veces encontrar El que tú necesitas Pero hay pautas Importantes Y interesantes Para resolver eso Porfolio Por favor El porfolio Es súper importante Cuando queráis Ir a buscar un diseñador Mirad su porfolio Lo primero ¿Vale? Antes de nada Estoy buscando diseñadores Mira es que Paquita Su hermano Es diseñador Ah pues Ya me vale No ¿Tiene web? Sí Eh Pues vamos a la web Vamos a ver ¿Qué porfolio tiene? Ah pues trabaja esto Mira pues me resuena Me llega a lo que yo quiero Es súper importante Eso siempre El porfolio Luego hay una cosa Muy importante Hay Diseñadores ¿Vale? Que tienen su propio estilo Que se llama Diseño de autor ¿Vale? Tenéis que ver muy claro Si hay una definición De esa persona Como diseñador de autor No O sea Depende de lo que vosotros Necesitéis Si no se ajusta A ese estilo Suyo personal No vayáis a ese tipo De diseño Porque él no se va A ajustar a vosotros ¿Vale? Entonces Pongo un ejemplo Por ejemplo Martín Sati Que a mí me encanta Pero hace esto Él hace esto Le das HBO Y te hace esto Le das Coca-Cola Y te hace esto O sea No 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 va a decir No es que Coca-Cola Necesita algo más así No Él es su estilo O sea Es una mezcla Es una fusión Entre artista Y diseñador ¿Vale? Entonces eso Tenerlo claro Mirarlo en su porfolio Este chico hace todo igual Pues es un diseñador De O sea Un autor Eso Otro ejemplo Que es más conocido El Javier Mariscal Todo hace igual Ya le puedes poner Un camper Un bancaja Un lo que sea H&M Entonces Se busca un poco Por la moda Por la tendencia Ahora me entran los colores Ahora no Ahora me interesa Pues venga Vamos a buscar A Javier Mariscal Pero en realidad Él no va a ir Enfocado A tu negocio ¿Vale? Si gustas un estilo Hecha a medida Asegúrate de encontrar Un porfolio de barriado Y si no Un estilo multibarcado Lo mismo que va a decir Otra cosa muy importante Conócelo Conoce al diseñador ¿Vale? Ya tenemos la parte Del porfolio Ya Ya nos hemos Ya hemos entrado En ese contacto Le hemos dado un briefing ¿Vale? Ahora lo conocemos Entrevista a tu diseñador Súper importante ¿Vale? Que te encuentres cara a cara Con él Porque como hablaba Luisa La parte energética La parte Todo ese tipo La luz que transmite La conexión que tú tengas Con él Es súper importante Fíjate en los pequeños detalles ¿Vale? Pues eso Precisamente lo que digo La energía Pero es que Luego puede ser Muchos tipos de cosas Hasta Las uñas ¿Vale? O sea Parece una chorrada Pero hay muchas cosas En las uñas ¿Vale? No, o sea En serio Tienes que darte cuenta De pequeños detalles Ostras, a ver Te da una tendencia Ya vas a ver Por ejemplo Si es una persona Que está descuidada Pues ya vas a ver Que también va a descuidar Un poco Tus procesos Bueno, pues ese tipo De cosas Que son importantes Realmente Por eso Estar atentos A los pequeños detalles ¿Sabe escuchar? Estás hablándole Y está atento Y ves que está atento ¿Vale? No que está ahí En su mundo Con un platanito Ahí bailando ¿Vale? Ese tipo de cosas ¿Sabe escuchar? ¿Es proactivo? Tú le estás explicando Tu negocio Y él está ahí detrás Dando ideas Diciendo Oh, pues esto Puede ir por aquí Por allá ¿Vale? Desprende amor Por lo que hace Es súper importante Si no le gusta Lo que hace Menos le va a gustar Lo que hace A través de tu empresa O sea Es un diseñador Apasionado Le gusta Te habla de los colores Y se pone loco Y la tipografía Eso denota Que es una persona Que realmente Lo va a vivir Y va a hacer un trabajo Apasionado de lo tuyo Tú buscas esa pasión ¿Vale? Es súper importante La pasión Confía en su trabajo En lo que hace Lo ves confiado Lo ves seguro O estás siempre dudando Está Podríamos ir por aquí O por aquí O por aquí Y por aquí también No Eso no es Ahí está Y no sabes A dónde va Y eso no No te beneficia Para nada Sabe enfocarse Bueno, es un poco más De lo mismo Lo que estoy diciendo ¿Vale? Una vez comprendido Que estás en manos De un buen profesional Lo mejor Es dejarte llevar ¿Vale? Ahora que mi madre Está con el foco No pongo todo el día Suelta y confía ¿Vale? Es 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 Literal Ya has hecho Todo el proceso Ya has conocido Al diseñador Que buscas Ya sabes que Es ese No tienes duda Entonces Ahí en ese paso Aprende a no interponerte Mucho Sé tú Proactivo con él ¿Vale? Ya has tomado la decisión Entonces ahora Si quieres que la cosa fluya Déjale trabajar Descubre sus puntos fuertes ¿Vale? Porque también Un diseñador Bueno Tiene muchas cosas Y tienes que ver Es un buen ilustrando Es bueno en este tipo de cosas Eso es importante Eso es otro tema Ahora vamos a ver Errores comunes Y esto va enlazado Con lo otro Aquí Os voy a dar un montón de tips Yo son cosas que he ido descubriendo Con el tiempo En ningún sitio Nunca me han explicado esto Son Ya te digo En base a mi propia experiencia Pero me ha servido muchísimo Errores comunes El diseñador no es Dios ¿Vale? O sea Es como Es que Tengo esta imagen O como por ejemplo En los caballos Tengo esta imagen Y con un poquito de photoshop Tú me haces No se ve que pena Pero me haces el caballo perfecto Y sí Es una pena Una pena Yo pensaba que Pero bueno Es un caballo que es la leche Y me hacen un caballo perfecto No O sea No es así No funciona así Necesito una buena base ¿Vale? Si a mi no me das una buena base El resultado no va a ser bueno Eso está claro ¿Vale? Súper importante eso Del diseñador Pedir Propuestas Pedir propuestas Eso Es una cosa que Que hace mucho El emprendedor El empresario Pedir propuestas No Quiero una marca Pero dame Cuatro opciones No Eso es un error brutal Por muchas razones Primero Porque como he dicho Suelta y confía El diseñador ya sabe Que es lo que necesita Tu negocio En base al briefing Va a estar Haciendo un proceso Cuando nosotros Nosotros trabajamos No hacemos un logo Hacemos a lo mejor 80 Por ponerte A lo mejor me he pasado Quizá 12 ¿Vale? Me ha pasado mucho Pero Pero la cuestión es que Tú en cada proceso Claro es que yo veo que A lo mejor de uno Haces un montón de cambios Porque realmente Tú estás buscando el punto Y cuando lo encuentras Sabes que es eso Lo que necesita el negocio Entonces Si a ti te obligan A entregar Más propuestas Lo que te hacen es Consumir tu propio tiempo Para hacer algo Que sabes Que no le funciona El negocio Y que lo único Que va a hacer Es que a la persona Que se lo estás mostrando Le va a hacer Encaminarse Hacia dos lugares Y va a crear Todavía más conflicto No va a Dirigirse Hacia un camino Y va a estar seguro Sino que va a perderse A lo mejor Que suele pasar Bueno a mí Ya no Porque esto ya no lo hago Pero Solo doy una propuesta Pero en plan de Ah es que me gusta Esto de esta Me gusta esto de esta Y esto de esta Entonces hazme una de estas Y entras en un juego Y no se acaba nunca Es como Es más fácil Que el diseñador Coja y haga una propuesta Y en base a esa propuesta Oye mira Sabes que es que No me nace No llega a mí Hazme otra propuesta Empieza de cero Y empieza a crear otra cosa Que vincule más Con lo que yo soy Es mucho más productivo eso Que empezar a trabajar Con un montón de cosas No se acaba nunca ¿Vale? Y el tiempo es muy importante Tanto para el diseñador Como para el emprendedor ¿Vale? Planos de entrega cortos Hay que tener en cuenta Que los procesos Pues eso A lo mejor tú ves un logo detrás Pero ese logo detrás Has tenido una historia Que a veces no os lo podéis ni imaginar Yo he escrito Casi libros De por qué he hecho un logo Pero que tiene todo el sentido Y realmente eso lleva mucho tiempo Lleva mucha investigación Son procesos largos Y ya no digo Si es que te va a hacer Toda la parte del sistema visual Que vas a estar viendo Un montón de cosas Vas a necesitar Buscar las imágenes Que necesites O sea Concretas Y ya si metes producción Ya no hablamos Pero Si tú Tienes unos tiempos muy cortos Como a veces me pasa No Yo necesito esto No tienes tiempo Y Y te dicen En dos semanas Ya Y dices A ver perdona Primero que obviamente Tienes muchas más cosas Pero esas dos semanas No es un proceso suficiente Como para saber Que te voy a tener algo Genial A lo mejor yo te digo Bueno vale sí Pero tienes que tener en cuenta Que también le voy a dedicar menos tiempo A lo que voy a hacer hacia ti Y a ti te interesa Que la persona Que esté detrás Le dedique tiempo ¿Vale? Imponer nuestra visión ¿Vale? Como decía antes Escucha al profesional No es una lucha de egos Es una cuestión de profesionalidad Cuando te están operando A él no le dices No me cortes aquí Córtame aquí Porque es que aquí me deja marca Y en verano No No funciona así El que te opera Te opera Y él sabe donde tiene que operar ¿Vale? Entonces cuando tú estás tratando Con un diseñador Le dices Es que este color Este color me recuerda A yo que sé Perdona O sea Este color está escogido Por esto Por esto Por esto ¿Sabes? Entonces realmente Si quieres que tu negocio Que funcione bien Este es el color que necesitas Entonces Tienes que entender un poco Esa dinámica También Obviamente Si luego Luisa facilita La idea de entender un poco Cual es el color Que vincula con la persona También es un adelanto Pero también hay que entender Ese tipo de cosas Digo el color Como digo otras cosas ¿Vale? O sea A veces Sí que obviamente Tiene que haber un consenso Porque al final Va a ser vuestra marca Pero en los detalles Que sean más banales Para en general Hacerle caso Porque tiene mucha más experiencia Porque ha visto Tropecientos logos Y ha hecho Y ha estado mirando Constantemente ¿Vale? Entonces es importante Eso Dejarte llevar por el gusto personal Es un poco más de lo mismo ¿Vale? No, es que Es que a mi sobrina Le gusta el rosa fucsia Ya Pero es que Tu negocio no es rosa fucsia Y es que estas cosas pasan O sea No lo digo como Que tú has estado haciendo Una investigación de la leche Para encontrar el color Has visto un montón de 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 combinaciones Has estado Bueno Dedicando un montón de tiempo Y luego te sueltan Una frase que No tiene ningún sentido No es que Le hace ilusión a mi sobrina Que fuera de color ¿Cómo? O sea Y eso Pues eso Hay que tenerlo en cuenta Pensar que diseñar Es lo mismo que Ilustrar Programar Hacer fotografía No El diseñador El diseñador Lo que hace Es Utilizar Las cuestiones De imagen Para comunicar Entonces Si el diseñador Sale a ilustrar Genial Si sale a hacer fotografía Mejor Porque él No va a depender De un tercero Pero al final No está en la esencia Del diseñador La esencia del diseñador Es saber componer Luego todo Para que funcione A nivel comunicativo ¿Vale? Lo digo porque No, es que ahora Hazme una ilustración De esto Hazme una fotografía De la otra A ver Es que Son cosas diferentes La programación Es abismalmente Diferente A la creatividad Del diseño Y a veces parece que Si haces webs Tienes que programarlas No, yo la diseño Al final Obviamente Pues he sacado He acabado aprendiendo Wordpress Que es una cosa Intermedia Que obviamente Pero a ver Si quieres una página web Profesional De verdad O sea Si que es verdad Que a día de hoy El Wordpress Está muy evolucional Y se puede hacer Cosas muy chulas Y eso es así Pero bueno Si es una marca grande Y quiere tener algo exclusivo Y que en todo sentido Despierte Que es esa marca A nivel de programación Necesita un programador Es así Y ya Bueno, por último Que creo que me he pasado Los 15 minutos Y no Pues eso Comprensión mutua El buen entendimiento Entre profesionales Es desde donde surgen Los buenos proyectos ¿Vale? O sea Es interesante Esa conexión ¿Vale? Es un poco la conclusión Y gracias Gracias